Doña Dora María Esquivel, vecina de Sagrada Familia en Pérez Celedón, sufrió de una parálisis facial. Ella tiene una arteria que le está oprimiendo el nervio facial. Por esa razón empezó un tratamiento que tenía que aplicárselo en el Hospital Calderón Guardia. Por años tuvo que viajar, pero para ella esa situación cambió hace año y medio, cuando se logró abrir la clínica de toxina potolínica en el Hospital Escalante Pradilla. Tardado ya bastante tiempo, no recuerdo exactamente cuántos años, suficientes, como unos 8 o 7 que no iba, debido a que cuando la última vez que fui me dijeron que estaba agotado el producto este y entonces que me avisaban de nuevo. Me quedé esperando, nunca me avisaron. Entonces ahora, gracias a Dios, tuve la oportunidad de que lo abrieran aquí y quiso Dios que me ayudaron ahí un poquito para que fuera de los primeros que estuve aquí. Este es el tercer centro médico en el país que cuenta con ese tratamiento. Los otros dos son el Calderón Guardia y el San Juan de Dios. Fue una lucha del doctor García y de mi persona para que la caja nos permitiera ponerlo. Es un medicamento muy caro, cada frasquito vale alrededor de 300 a 400 dólares y un frasco es por persona y hay personas que se llevan 4 o 5 frascos en su tratamiento. Este tratamiento tiene muchos usos, realmente hablar aquí de eso se nos van horas, pero principalmente es para personas con trastornos del movimiento, algunas personas con demasiada sudoración en las manos y axilas principalmente y en algunos trastornos de dolor. El tratamiento es inyectado y es periódicamente cada 3 a 6 meses, dependiendo de la persona y la enfermedad. En el caso de Doña Dora María, es una de las primeras pacientes que comenzaron en esta clínica y cada 3 meses tiene cita. Esto requiere valorar cuáles son los músculos más afectados, las quejas del paciente, como a ella ya la conocemos, más o menos ya vamos directo a cierre los ojos, directamente a dónde es que lo ponemos, pero muchas veces se requiere mucho tiempo para observarlo y ver qué es lo que está, en qué músculo es el más indicado. La cantidad de líquido, doctor, ¿eso de qué va a depender? De cada paciente y eso hay que irlo midiendo porque hay efectos secundarios que hay que evitar y ver en cada seguimiento. Bueno, ella es una de nuestras primeras pacientes desde hace año y medio, ella tiene una de las cosas más frecuentes que se llama un espasmo hemifacial, la gente lo toma como nervios, tics, cualquier otra cosa, pero no, es una enfermedad del nervio que hace contracciones involuntarias del nervio facial y de la expresión, entonces lo incómodo es que la gente se le queda viendo en la calle, parece que le está guiñando el ojo a todo el mundo, durante la noche no los deja dormir, etc. Pero con el tratamiento y que sea periódicamente la respuesta es muy buena. La aplicación del Botox no es para cualquier persona, son pacientes ya seleccionados que al igual que Doña Dora María lo necesitan. Me hace muy bien porque cuando ahora al menos me está dando como más, me está molestando un poquito más el ojo, pero me permite dormir, el día pasado no me permitía dormir porque esto me tira y me suena en el oído, entonces aparte de la molestia en el ojo, también uno como que escucha ese ruido, ese ruido, ¿verdad? Y para dormir no consigue uno dormirse ligero, pero después de que ya me empezaron a poner esto, he estado mejor, mucho mejor. Otros pacientes como Napoleón y Luis Guillermo también consideran importante que esta clínica se habilitara en el hospital para evitar viajar hasta la capital. Me lavo un esparmo parcial. ¿Y qué le ha parecido este tratamiento del Botox? Ah, muy bueno, muy bueno, yo tengo como tres años, cuatro años más o menos, de tratamiento, pura vida. ¿Cada cuánto viene acá? Cada cuatro meses. ¿Y le funciona así? Sí. Bueno, el caso mío es una cuestión en las manos de una temblorina que padezco, y entonces el doctor Rincón es el que me ha estado viendo ya como, a lo largo ya yo creo como tres años, está me viendo el doctor Rincón. ¿Y ese tratamiento del Botox le ha servido? Me ha servido bastante, mucho. Yo siento que me ha mejorado. En esa clínica trabajan cuatro personas, dos enfermeras y dos médicos, que atienden cada viernes a diez pacientes. Todo lo que sea por el bien de la comunidad, y evitarles problemas y solucionarles problemas, un diez. ¿Solo una vez por semana? ¿Por qué, doctor? Porque es un medicamento muy caro, los pacientes son seleccionados, y tenemos que dar consulta en otras áreas. Y necesitamos de enfermeras y de equipo de apoyo, entonces solo una vez a la semana. Este tratamiento se le aplica a cada paciente una vez cada tres meses, y tiene un alto costo.